Ministro, pero bueno, yo estoy aquí revisando la ley segunda de 1959 y le voy a decir algunas de las zonas de reserva que están ahí establecidas y que entonces ahora podrían ser objeto de exploración minera sin que ustedes les tengan que preguntar nada. La zona de reserva forestal del Pacífico, que es la del Chocó, donde van a llegar sus amigos Paola, bueno, no son amigos suyos, de Rugby Mining. Pero está la zona de reserva forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta, señor viceministro. O peor aún, la zona de reserva forestal de la Amazonía, ¿Ustedes lo que acaban de hacer con esta resolución es permitir que se haga exploración para minería en la selva amazónica? Exploración siempre y cuando cumple tres requisitos. El primero, que no se corte ni un solo árbol. El segundo, que no se cambie el uso del suelo. Y el tercero, que no haya fragmentación de bosque. Pero viceministro, perdóneme, pero es que cuando uno hace exploración, uno no lo hace porque sea un pasatiempo de domingo. Si una empresa llega a hacer exploración a la Amazonía, y estoy leyendo aquí la ley que usted nos ha mencionado, pues es porque tendrá alguna intención de explotar o no. Entonces, ustedes acaban de abrir la puerta para que lleguen las explotaciones mineras a la Amazonas. No, porque cuando una empresa primero hace la exploración y después de sus análisis quisiera explotar, debe tener necesariamente el trámite de sustracción de la reserva forestal y segundo, el trámite de licencia ambiental. Y esos dos requisitos son indispensables para que cualquier empresa pueda iniciar una explotación de cualquier mineral en las áreas de ley segunda. Claro, pero usted no me ha negado entonces que en la Amazonía se pueda llegar a hacer explotación minera. Porque ahora ya, una vez hecha la exploración, pues las empresas llegarán a pedir las licencias. La puerta no se cierra, al contrario, ustedes acaban de abrir la puerta. No, pero nuestra prioridad, y sí lo quiero dejar muy claro, en la Amazonía es la protección de la Amazonía. Y nosotros, de acuerdo con lo que nosotros hemos emitido...